El fetichismo sádico está detrás del comportamiento de Joaquín Villalón, el autor de los tres homicidios que ocupa nuestra siguiente historia. Primero acabó con la vida de su novia, luego mató a dos transexuales. El propio Joaquín explica por qué lo hizo. Zaragoza, abril 1978. Un joven soldado acaba de desertar del ejército. El fugitivo es Joaquín Villalón Díez. Acusado por las autoridades militares del atraco a una gasolinera, huye para evitar un consejo de guerra. Efectivos de la policía militar acaban de recibir la orden de iniciar su busca y captura. Joaquín está decidido a abandonar el país. Su destino es Andorra. Si le descubren le espera la cárcel. Hasta que no cruce la frontera no se sentirá. Joaquín Villalón Díez. La mujer, embarazada de pocos meses, desea casarse. Tienes... Mañana he quedado con ellos y tienes que venir conmigo. Pero eso puedes hacerlo tú sola, ¿no? No, pero quiero que vengas conmigo. Pero no puedo. Joaquín, debido a su anterior matrimonio, es bastante reacio. La situación entre ambos es insostenible. En el domicilio familiar, las discusiones y las peleas son constantes. El ambiente cada día es peor. No lo entiendo. ¿Por qué no vas a venir? ¡Déjame en paz! Si no estás con el tema de la boda igual, estoy hasta las narices. Mira, me voy a la cama. Mira, me voy a la cama. Joaquín ha decidido que ha llegado el momento. Como un resorte, se avalanza sobre Francisca. La mujer no puede reaccionar. ¡Déjame! ¡Déjame! La estrangula sin piedad. Aprieta fuertemente sus manos. Francisca deja de respirar y cae muerta. Estrangular es probablemente una manera directa de revelar a la víctima que ya no estás dispuesta a aguantarla más. Y que merece morir. Y que tú en este momento lo estás haciendo. Cuando tú estrangulas, la otra persona está viendo que tú la estás estrangulando. Por consiguiente, es una forma de matar psicopática perfecta. No le ha sido difícil asesinar a Francisca. La fuerza de sus manos le han quitado la vida y con ella el hijo que esperaba. El asesino deposita el cadáver de su compañera sobre la bañera y pasa la noche mutilando el cadáver. Ayudado por un serrucho, rompe con facilidad los huesos. Con absoluta sangre fría, destroza el cuerpo de Francisca para deshacerse de él. Joaquín Villalón no quiere dejar rastros de su brutal asesinato. Una vez ha terminado el terrible trabajo, introduce los restos de la mujer en diferentes bolsas. Limpia la sangre esparcida por las paredes y abandona la casa. El psiquiatra José García Andrade, que intervino en el juicio, aclara las posibles motivaciones del asesino para descuartizar el cadáver. Verdaderamente, el despedazamiento del cadáver obedece a tres causas fundamentalmente. La primera y la más frecuente es tratar de ocultar o de disfigurar o de dificultar la identificación del cadáver. Una segunda causa suele ser por venganza, por rencor. Hacia la víctima. Y la tercera suele ser en personas sádicas. Entonces estas cumplen un especial ritual. Son ritos, ritos de muerte, ritos de sangre, que verdaderamente en estos casos, como él, que estamos viendo ahora, pues cuando mata a su primera víctima la descuartiza, pero sin un ritual. Joaquín viaja sin rumbo fijo en busca de un lugar seguro donde pueda esconder los restos de Francisca. Al atravesar la carretera de Os de Cibis, un paraje apartado y poco transitado, decide que ha llegado el momento. Inmediatamente, para su coche en un camino apartado. Dentro del maletero, esconde el cuerpo mutilado de su compañera. Una a una, va sacando las bolsas de basura que guardan los trozos del cadáver descuartizado. Con gran frialdad, Joaquín se deshace. Los restos del cuerpo de Francisca quedan amontonados. El asesino no ha tenido remordimientos, ni a la hora de asesinar, ni en el momento de esconder el resultado de su cruel acto criminal. El asesino piensa que jamás encontrarán el cuerpo del delito. Solo él conoce el lugar. Días después, un policía andorrano que paseaba junto a su hijo por la zona, descubre tan sangriento hallazgo. El asesino no tardó en escapar de su casa e instalarse en un céntrico hostal madrileño. Allí las fuerzas de seguridad del estado lo detenían. En 1981, Joaquín Villalón era condenado a 17 años de cárcel por el asesinato de Francisca Gracia. Cárcel de Yeserías. Agosto de 1991. Joaquín cumple su condena. Gracias al buen comportamiento, accede al tercer grado penitenciario. Solo regresa a la cárcel para dormir. Y los fines de semana disfruta de un permiso especial. En sus salidas de la prisión, el asesino vuelve a matar. Joaquín suele frecuentar los ambientes de prostitución. El asesino solo tiene ojos para los travestis y transexuales. En numerosas ocasiones, suele contratar sus servicios para mantener relaciones. Él tiene una primera pareja que según nos refiere es lesbiana. Y esta primera mujer, para establecer relaciones sexuales con él, le obliga a él a vestirse de mujer. Entonces el vestido de mujer establece relaciones sexuales con su pareja. Lo cual es verdaderamente anómalo. Ese fetichismo fue confirmado por su última compañera sentimental durante el juicio. Cuando podía, pues sí, tener, visitarse, podía tener una relación normal y simplemente era cuando se vestía de mujer. Pero conmigo nunca lo hizo. En este caso lo que vimos era que tenía una enfermedad mental grave, contemplada en la Biblia americana de la psiquiatría, el DSM-IV, como travestismo fetichista. Es una enfermedad que inclusive le obligaba a él a pedir a su compañera sentimental que le afeitara todo el vello del cuerpo. Porque le provocaba rechazo el tener vello en el cuerpo, vello en el pecho, en la espalda, etc. José Indalecio Castañero, más conocido en el ambiente de la prostitución madrileña como Carmen, mantiene desde hace varios meses frecuentes contactos sexuales con Joaquín. El asesino accede con naturalidad a la casa. Es cliente habitual. Aparentemente, todo parece normal. Nada más acceder al domicilio, el asesino increpa violentamente a Carmen. Me apetece algo nuevo. Quiero cadenas. Uy, las cadenas te van a costar un poco más caro. Pero como que un poco más caro. Joaquín es una persona muy violenta y cualquier motivo puede encender su ira. Enseguida, sin razón alguna, se origina una fuerte discusión entre ambos. Los voces y los gritos son enormes. Joaquín y Carmen pasan a las manos. El criminal saca de su bolsillo un spray de defensa y lo esparce por la cara de la víctima. En pocos segundos, Carmen queda semiconsciente. Apenas se puede mover y prepara su potro de torturas. El asesino coge una gruesa cadena de acero y se la coloca sobre su cuerpo. Una vez la víctima está maniatada, le echa sobre sus piernas ropa. Enciende una cerilla y le prende fuego. Carmen grita desesperada. Las llamas abrazan todo su cuerpo. A partir de ese momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado comienzan a buscar a quien se le llamó el asesino de travestis. Estas son imágenes reales de la casa de Carmen tras su asesinato. Joaquín continúa frecuentando las zonas de prostitución. Entre los travestis es una cara familiar. Ninguno sospecha de sus sangrientas intenciones. El asesino acaba de elegir a su víctima. Contrata los servicios de Juan Manuel Sierra, conocido en el ambiente como Joana. No es nada, cariño. No. 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 Joaquín parece disfrutar junto a Joana. ¿Por qué me apagas el cigarro? Ay, que no me gusta que fuente, que luego huele fatal, ¿sabes? Huele fatal. Bueno, ya sabes cuánto es, ¿verdad, cariño? Me apagas el cigarro. No me traes hielo en el whisky. Y me hablas de dinero. Tú lo que quieres es sablearme, puta de mierda. Pero la tranquilidad cambia por momentos. El asesino comienza a golpear al travesti. La violencia de Joaquín se ensaña con él. Los golpes son tan fuertes que logran dejar a la víctima inconsciente, tendida sobre el suelo. Fríamente, el criminal prepara su muerte. Se dirige al cuarto de baño y llena completamente la bañera. Una vez el agua rebosa, lleva hasta allí a Joana, aún inconsciente. Introduce su cabeza en el agua y la víctima siente su agonía. El criminal le sujeta fuertemente. Los pulmones de Joana se encharcan. En pocos segundos, deja de respirar. Mientras, Joaquín roba dinero, tarjetas de crédito y varios electrodomésticos. Y se marcha como si nada hubiera ocurrido. Varios días después del asesinato, un compañero de Joana, alertado por su desaparición, acude a la casa de la víctima. Una vez dentro, observa con terror el cadáver descompuesto de su amigo. Estas son las fotos de la casa de Joana, tras el macabro crimen. La policía relaciona las muertes de los dos travestis. Sus investigaciones se centran en el ambiente y entorno de la prostitución. Buscan a un asiduo de la zona con antecedentes penales. El asesino cree tener una excelente coartada. Por su condición de preso, piensa que está a salvo de la policía. Pero acaba de cometer un fallo. La policía ha detectado movimientos en la cuenta de la víctima. La tarjeta de crédito de Joana es su pista más fiable. Joaquín hace uso de ella en más de 20 ocasiones. Saca dinero. Realiza compras y falsifica cheques. Poco a poco va dejando un rastro fiable. Su afición por el dinero va a terminar con su captura. Lo que nosotros lo identificamos es como consecuencia de una extracción de dinero que hacen los cajeros. Normalmente muchos cajeros te graban a las personas que están en negro. Como sabíamos, por el trato de cuentas, cuando había sacado dinero, nada más era mirar las películas de grabación. Y ahí cogimos y identificamos la persona, no el nombre. El nombre no lo teníamos hasta posteriormente cuando lo detenemos, porque nada más no sabíamos qué persona era esa. En poco tiempo los cuerpos de seguridad del Estado organizan un operativo de vigilancia sobre los cajeros más frecuentados por el asesino. Las cámaras de seguridad de los bancos lo han delatado. Finalmente lo detenían con las manos en la masa. Las pruebas obtenidas en su detención, como en el registro de su domicilio, son concluyentes. Joaquín Villalón es el asesino de travestis. El caso está cerrado. El homicida piensa ya en la reinserción. Me baso en dos cuestiones. Una es primordial, que es mi propia opinión. Creo que debe de contar para mí y para mi familia. Yo pienso que sí. Y de hecho, de hecho ha habido modificaciones en mi forma de pensar, de actuar, de vivir y hasta en mi sexualidad, totalmente. Pero es aquí que sucederá fuera. Esa es la incógnita. Joaquín Villalón Díez era condenado a 54 años de prisión por los asesinatos de José Indalecio Castañero y Juan Manuel Martínez. Puede haber pequeñas referencias en la vida que me han incluido en el ánimo, en el carácter, en la conducta. Pero el culpable es un trastorno que tiene la persona y que hay que solucionar. Y ya está. Y dejémonos de historias. Los peritos encargados de analizar el estado mental del asesino concluyeron que Joaquín era un psicópata con rasgos esquizoides y paranoides. El tribunal reconocía trastornos sexuales en la conducta del asesino que describe el propio homicida. En ese momento me implico en una serie de fantasías que ella quiere. Que dices, la transformación para que ella vea la imagen de una mujer, aunque seas un hombre por dentro y aunque luego tengas una relación puramente normal. Pero ella necesita ver la imagen de una mujer, que era con lo que se iba. Y bueno, pues inicias eso como un juego y al final, pues claro, es lo que día a día ocurre en tu vida. Me siento un hombre atormentado, ¿entiendes? Atormentado. Pero no, no. Yo soy la misma persona que he sido siempre. ¿Entiendes? Nos he hecho aislados. Y la que ha llevado siempre una conducta. Que no soy un hombre nuevo. Quiero ser un hombre nuevo y por eso lucho para Dios. ¡Gracias!